Tuvimos una reunión con el secretario, los motivos de la misma fueron para promocionar el carnaval que se va a hacer el próximo 7 y 8 de febrero en la localidad de Carpintería y de paso comentarles las políticas turísticas y culturales que estamos llevando a cabo. Bueno, tuvimos la apertura de temporada que fue un éxito, casi 6.000 personas, el 4 de enero y tenemos toda una serie de eventos que los estamos desarrollando todos los viernes y sábados se llama FINDES CULTURALES, en donde buscamos generar eventos para que el turismo y todos los visitantes que van a Carpintería se queden. ¿Qué se puede encontrar el turista cuando va a visitar y a conocer Carpintería? Y tenemos primero y principal el paisaje, la naturaleza que le brinda Carpintería a los visitantes muy buena tenemos el banheiro municipal, los eventos, estamos poniendo en valor también el museo el museo y centro cultural, un mirador también y bueno, después distintas propuestas gastronómicas casas de té, gastronomía en general, la verdad que un amplio servicio para los visitantes. Contanos, bueno, ¿de qué va a constar este carnaval que se va a realizar en febrero si ya están empezando a reunirse las distintos pasantes que van a estar desfilando allí por las calles de Carpintería? Sí, estamos terminando de armar el cronograma que va a ser viernes y sábados, repito, 7 y 8 de febrero respectivamente los números centrales van a ser de Villa Dolores, también locales por supuesto, de Santa Rosa del Conlara, de Merlo la verdad que un repertorio muy importante de artistas y va a ser un show muy muy lindo para toda la comunidad en general de Carpintería y principalmente también para los visitantes turistas. Va a ser una entrada popular y mínima, pero va a ser de accesibilidad para todos. ¡Gracias!